Ruta 5 Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó Había hace una vez, un hombre que se enloqueció Cuando por un error perdió las aguas malas de la bruja del pueblo Y lleno de terror miró como su cuerpo se le cubrió de pelo Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó El hombre lobo ya se apareció y la ciudad entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la ciudad entera tiene pánico Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar Y cualquier otra que, a mi me ha sucedido igual Cuando miro tu cuerpo moverse lento, llevando el tongoneo Aunque no soy un otro, pero te juro, el lobo me convierto Dame la mano y ven, que te lo voy a demostrar El hombre lobo ya se apareció y la ciudad entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la ciudad entera tiene pánico Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar Y cualquier otra que, a mi me ha sucedido igual Cuando miro tu cuerpo moverse lento, llevando el tongoneo Aunque no soy un otro, aunque no soy un otro, pero te juro Que el lobo me convierto Dame la mano y ven, que te lo voy a demostrar El hombre lobo ya se apareció y la ciudad entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció y la ciudad entera tiene pánico Música 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 Dicen que venían del sur, en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Santiago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas Pero el vero San Antonio, los estaban esperando Era los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Música Solete un M16, cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento Cheri, porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran de ruta cinco, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán colino al infierno Música Dicen que eran del plantil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen mucho, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Música A bailar quebradita, con Guta Cinco Música Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Que el grupo Ruta Cinco está tocando hoy Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Que el grupo Ruta Cinco está tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo la voy a quebrar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo la voy a quebrar Las quebro para abajo, las quebro para arriba Estoy la media vuelta y le meto la rodilla Las pierdo por el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia, ahora estoy una vencida Toda la gente dice Toda la gente dice Que buena la radical De tanto que las quebro, las mando al hospital Toda la gente dice Que buena la radical De tanto que las quebro, las mando al hospital Québrala, québrala Juta Cinco Me pongo mi tejana Mi pantalón Mi pantalón paquera Mis botas de caboy Echale caricuero Y cuando llego al baile Y cuando llego al baile A todas las quebro, las quebro para abajo, las quebro para arriba Estoy la media vuelta, les meto la rodilla Las pierdo por el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia, no estoy una vencida Toda la gente dice Que buena la quebrada De tanto que las quebro, las mando al hospital Toda la gente dice Que buena la quebrada De tanto que las quebro, las mando al hospital ¡Eso! ¡Sor! 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 Es el nuevo sabor de Jutacinco Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaba los mangos Se acaba los tomates Sacaba la sandía, sacaba los melones, sacaba la siluola, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Sacaba la papa, sacaba el maíz, sacaba los mingos, sacaba los tomates Sacaba la sandía, sacaba los melones, sacaba la siluola, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Eso La cosecha de mujeres, nunca se acaba Sacaba la papa, sacaba el maíz, sacaba los mingos, sacaba los tomates, sacaba la sandía, sacaba los melones, sacaba la siluola, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Sacaba la papa, sacaba el maíz, sacaba los mingos, sacaba los tomates, sacaba la sandía, sacaba los melones, sacaba la siluola, también el aguacate La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba Oh, me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode Ay, a veces pirim, bin, bin, ay, a veces polom, bom, bom Las chiquillas me persiguen a donde quiera que voy Y dicen que estoy bien bueno, será que tengo este dolor Oh, me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode Ay, a veces pirim, bin, bin, ay, a veces polom, bom, bom Ay, a veces pirim, bin, bin, ay, a veces polom, bom, bom Las chiquillas me persiguen a donde quiera que voy Y dicen que estoy bien bueno, será que tengo este dolor Oh, me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Me llaman modesto el papi, modesto me llamo yo Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mode Hay, a veces pirim, bin, bin, ay, a veces polom, bom Hay, a veces pirim, bin, bin, ay, a veces polom, bom Las chicas me persiguen a donde quiera que voy Y dicen que estoy bien bueno, será que tengo este dolor A bailar con Ruta 5 ¡Ya! ¡Ya! Amén Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor, de estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú, de nuestra despedida Espero que también, estés arrepentida Lo he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté, no se te haya a tu lado Tal vez será necesario, ganar por perdido para darnos cuenta Que cuando se tiene todo, no se extraña nada De que sea ausenta No me hagas saber por Dios que ya has olvidado Porque estoy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació, de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas, lo estoy pensando Quiero llenarte de besos, de donde y cuando Puta cinco Tal vez será necesario, darnos por perdido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo, no se extraña nada De que sea ausenta No me hagas saber por Dios que ya has olvidado Porque estoy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació, de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas, lo estoy pensando Quiero llenarte de besos, de donde y cuando Dime si tú también piensas, lo estoy pensando Quiero llenarte de besos, de donde y cuando Una camioneta gris Con placas de California, la playa bien arreglada Pedro Márquez y su novia, sus dólares llevaban Para cambiarlos por droga Con sus chantalos de carreras y sus rines bien cromados Un motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco Así ellos lo habían planeado Disfrutar luna de miel Y al regreso aprovecharlo Con seis kilos de la pina Que en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Presiento que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora lo rodearon Diez carros de fe y tirales Que dice la Inés San Pedro No permita nos atrape Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hace Por vecina les gritaban Y arriba dos avionetas Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te quiero más Más noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irme a gustar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desveros Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Sea porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Espero que te acuerdes Espero que te acuerdes Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desveros Te pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Ahora que me voy De mí te acordarás Extrañarás Extrañarás mi amor Te hará falta calor Y todo lo demás Si no te di dinero Te di mi amor sincero Que vale mucho más Tú piensas que con oro Puedes comprarlo Puedes comprarlo todo Te vas a equivocar Ahora que me voy De mí te acordarás Me llevo hasta mi nombre Es demasiado el nombre Para dejarlo atrás Hoy tienes que saber Hoy tienes que saber Que yo te hacía valer Y vas a comprender Que yo te hacía mujer No sé si llorarás Pero yo solo sé Que ahora que me voy De mí te acordarás De mí te acordarás Ahora que me voy De mí te acordarás De mí te acordarás Hoy llevo hasta mi nombre Que es demasiado el nombre Para dejarlo atrás Hoy tienes que saber Que yo te hacía valer Y vas a comprender Y vas a comprender Que yo te hacía mujer Y vas a comprender No sé si llorarás Pero yo solo sé Que ahora que me voy Que ahora que me voy De mí te acordarás Lo sé si llorarás Y vas a comprender Y vas a comprender Chiquilla cariñosa me ves atarantado, no se lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tienda todo el pecho, me tienda el corazón, te suda la mano, me llena de emoción Me tienda todo el pecho, me tienda el corazón, te suda la mano, me llena de emoción Para todas las chiquillas cariñosas que padre Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tienda todo el pecho, me tienda el corazón, te suda la mano, me llena de emoción Me tienda todo el pecho, me tienda el corazón, te suda la mano, me llena de emoción Todo apunta a bailar, con Ruta 5 Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tienda todo el pecho, me tienda el corazón Me suda la mano, me llena de emoción Me tienda todo el pecho, me tienda el corazón Me suda la mano, me llena de emoción Te conocí y me quedé motivado De tus ojos colores de olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me electizaba con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujada Tu armoniosa silueta al andar Y cada de que yo me lanzo como una bala Tiene que ser para mi nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Y que pase que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Pon fechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Pon fechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Te conocí y me quedé activado De tus ojos colores de olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me electizaba con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujada Tu armoniosa silueta al andar Y cada de que yo me lanzo como una bala Tiene que ser para mi nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Pon fechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Pon fechazo en el blanco En el centro de mi corazón En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Pon fechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Pon fechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Hoy todos los diarios hablan de tu boda Y se que te casas al oscurecer Con letras de moldes y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a su querer El señor fulano rico Gaudalado Y la señorita fulana de tal Unir a sus vidas muy enamorados Ocho de la noche Misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Ler la nota de sociedad Por ser el amigo que eso escribió No dice la verdad No sé y le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Hoy todos los diarios hablan de tu boda Y se que te casas al oscurecer Con letras de moldes y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a su querer El señor fulano rico Gaudalado Y la señorita fulana de tal Unir a sus vidas muy enamorados Ocho de la noche Misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Ler la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Lo que ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió Ler la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Lo que ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Ruta 5 Para ti El hombre lobo ya se apareció Y la ciudad entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció Y la ciudad entera tiene pánico Nadie lo va a creer Pero esto fue lo que pasó Pero esto fue lo que pasó Había una vez Un hombre que se enloqueció Cuando por un error Se dio las aguas malas De la bruja del pueblo Y lleno de perro Miró como su cuerpo Se le tumbó de pelo Nadie lo va a creer Pero esto fue lo que pasó Pero esto fue lo que pasó El hombre lobo ya se apareció Y la ciudad entera tiene pánico El hombre lobo ya se apareció Y la ciudad entera tiene pánico Es el nuevo sabor de Ruta 5 Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaba los mangos Se acaba los tomates Se acaba la sandía Se acaba los melones Se acaba la ciruela También el aguacate La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Nunca se acaba Eso Chiquilla cariñosa Me ves atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me ves atarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tienda todo el pecho Me tienda el corazón Te suda la mano Me llena de emoción Me tienda todo el pecho Me tienda el corazón Te suda la mano Me llena de emoción Para todas las chiquillas Cariñosa de padre Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda la mano, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda la mano, me llena de emoción Pánchame mi camisa, pánchame el pantalón Que el grupo Ruta 5 me está tocando hoy Pánchame mi camisa, pánchame el pantalón Que el grupo Ruta 5 me está tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo la voy a quebrar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo la voy a quebrar Las quebro para abajo, las quebro para arriba Estoy la media vuelta y le meto la rodilla Las pierdo por el suelo, las tomo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una vencida Toda la gente dice ¡Que vuelan a la mitad! De tanto que las quebro las mando al hospital Toda la gente dice ¡Que vuelan a la mitad! De tanto que las quebro las mando al hospital ¡Québrala, québrala! ¡J5! Los caminos de ruta Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, ya no he puesto la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejecita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí Ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, ya no he puesto la salida Música Música Cuando saben que la vida De repente de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la casa que me dieron Y no le alcanzo la vida Por eso te pido a ti Mi vieja del cielo Para que llegue al camino más correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvides ese mar De sufrimiento Porque de ella se aparte Todo el tormento Que para crían los tuvo ¿Qué pasa? Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Ya no he puesto la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Ya no he puesto la salida Los caminos de la vida No son como yo creía No son como yo creía Gracias.